Estoy con un ser muy especial que yo creo que ustedes se van a enamorar de él también, ya nosotros nos hemos enamorado, sí o no, parcero? Camus está con nosotros, un ser muy especial que queremos que ustedes conozcan también, porque si bien siempre tratamos de hablarles a ustedes de la adopción, hay una forma también de tener a nuestras mascotas, y es que ciertas familias tienen necesidades especiales, y por eso hay ciertas razas que necesitamos que nos acompañen. A parte de Camus, me acompaña también Pilar, bienvenida a Mascotas al Parque. Buenas, muchas gracias. Gracias por acompañarnos y hablemos de esta belleza. ¿Quién es Camus? Camus es un galgo ruso, o borsoy, es una raza que fue criada por los zares de Rusia en el siglo XVII, pero después de la Revolución Rusa estuvieron casi extintos porque perdieron su trabajo, que era el de cazar lobos con los zares, que se determinó como una actividad de la aristocracia, que perdió su popularidad después de la Revolución. ¿Por qué elegiste esta raza? ¿Por qué elegiste galgo ruso? Yo, la verdad, todos mis perros soñados son del grupo de los galgos, porque son perros muy sensibles, muy tranquilos, a pesar de su tamaño uno no pensaría que es un perro muy apartamentero, pero de hecho sí, él tiene como un switch de prendido y apagado, cuando uno sale, se enciende, cuando uno llega a la casa, él está tranquilo todo el tiempo, no da nada que hacer. Tienen mucha energía, ¿cómo haces precisamente como para ese cuidado y hacer actividad con él? Los galgos, a diferencia de otros perros, su ejercicio no debe ser tanto estar caminando con la correa, sino que deben poder tener ejercicio libre, hechos por ellos, que tengan posibilidad de correr a la velocidad que ellos quieran, entonces con camus lo que hacemos es que lo llevamos a guardería todos los días, todos los días de la semana, menos el fin de semana. Ahorita te voy a pedir que mostremos a ver cómo es que corre él, pero también quiero preguntarte por algo muy especial, y es que es demasiado dócil su temperamento, le digo que esto no estaba preparado, yo apenas lo conocí, no somos vecinos ni nada, pero se deja tocar, está que de rato me lame también. Sí, él es muy cariño, como todos los galgos, eso tienen en común, son muy, muy gentiles y muy sensibles, ellos no pueden ser manejados mucho con fuerza, no son fácilmente entrenables, pero tampoco son necios. Así es, hablemos un poco de las necesidades, ahorita nos decías, pese a que el tema del espacio, por el tamaño obviamente debe tener como cierta movilidad, es decir, tampoco verse como en un lugar completamente encerrado, ¿qué otras necesidades tiene un galgo? Dependiendo del galgo, sus necesidades de comida son, por lo general los galgos son muy quisquiñosos para comer, entonces hay que buscarle esa comida en particular, que ellos se quieran comer y que les vaya bien con eso, él es muy sensible al cuido, el cuido lo enferma, entonces él come comida cruda, y con eso ha estado muy bien, muy aliviado desde los tres mesecitos, aparte de eso, como todos los perros de pelo largo, el cepillado semanal, por lo menos en este que no es tan pelo largo, el cepillado semanal, con acondicionador para que se le mantenga el pelo suave, sobre todo el que se expone tanto al sol diario, y las necesidades de entrenamiento básicas, de todo perro grande, él es dócil, pero jugando puede ser brusco, entonces se le debe enseñar unas cosas básicas del entrenamiento, control de la energía, el manejo de su propia fuerza, es correcto, y que en lugares públicos, él por lo menos esté tranquilito, en restaurantes y eso, que no trate de llamar la atención ni nada, sino que se quede sentadito siempre, Y él, ¿cómo es en ese tema también, digamos, como de la dependencia emocional? Hay algunos galgos que tratan de buscar siempre, digamos, como ese amo, esa persona que está ahí siempre dando ese amor. Eso es más de los galgos pequeños, los galgos grandes son muy independientes, él sí sufría de ansiedad de separación cuando era más pequeño, hicimos varios ejercicios, él superó la ansiedad de separación, y la verdad ya es un hombre muy independiente, porque él busca el cariño cuando él lo quiere, ¿cierto? Él va y lo busca a uno, no es un perro velcro, constantemente pidiéndole cariño ni atención a uno, pero cuando busca la atención es muy cariñoso, hay que dejarlo hacer las cosas como a su paso. Yo quisiera preguntarte cómo te fue y cómo te ha ido en Colombia, pero preguntémosle a Pilar, ¿cierto? Pilar, ¿cómo fue ese proceso del ingreso al país? Porque él no nació acá. No, él es de un criadero de Borsoy que se llama Octubre Rojo en Argentina, la verdad, el proceso fue sumamente fácil, cuando uno elige un criadero responsable, la persona, el criador, se encarga de hacer toda la papelería que necesite, veterinaria, la validación del pedigrí, ¿cierto? Todos los certificados, vacunas, y te llega con el perro al aeropuerto en una carpetita todos los papeles ya autorizados, ¿listo? Yo no tuve que hacer absolutamente nada. Perfecto. Todo lo hizo la criadora, simplemente pagar como el tiquete de avión, ¿cierto? El tiquete de avión de Camus, y ya lo recibí en el aeropuerto con todo listo, sin problema. Qué lindo, qué lindo escuchar esa historia, qué lindo que te hayas enamorado de un ser tan especial, Camus, mira la cámara, vamos a despedirte, gracias por acompañarnos, Camus, gracias Pilar también. Es con todos. Y bueno, yo sí quiero verlo caminando, porque es que uno es ejemplar tan grande, y dan ganas pues como de verlo en acción. Pilar, si la gente quiere saber un poquito más de la vida de Camus, ¿qué puede hacer? Camus tiene un Instagram, lo pueden encontrar como arroba camusauriorex, como de tiranosauriorex. Camusauriorex. Camusauriorex en Instagram, pueden seguirlo, ahí yo pongo fotos muy seguido, y también hago educación sobre muchas razas de perros, que las pueden encontrar en las historias destacadas de Camus. Así es, entonces Camus, galletica y a desfilar. Mientras vemos, acabamos desfilando, Pau se va preparando, porque ya vamos con ella, Pilar, a la pasarela. Muchísimas gracias a ti, gracias a ustedes por estar conectados también con Mascotas al Parque, recuerden línea telefónica abierta, 268-6030, para que se comuniquen con nosotros, y también arroba telemedellín, hashtag o numeral, mascotas al parque, para que compartan sus fotografías de sus mascotas, y recuerden, no a la pólvora. Vamos a ver entonces a Camus. Vamos. Muchas gracias. 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 Gracias.